hoy prepararemos una receta para darle una probadita a lo mejor de la vida si hoy haremos un postre con chocolate lo bueno es que todos lo amarán lo malo es que no durará mucho porque por lo menos en mi casa todos sacan de a cucharadita ya tenemos aquí todo y como siempre ha llegado perfecto creo que carulla es como el chocolate solamente los sacas son esas el primer paso para hacer la base de galleta vamos a hacer una mantequilla clarificada vamos a fundir la temperatura media tenemos 250 gramos de galletas macarena molida y le vamos a agregar la mantequilla fundida y una cucharada de cocoa mezclamos incorporamos muy bien la galleta con la mantequilla y vamos a agregar la base a un molde de tarta removible y con la mano la vamos a presionar para formar una capa de galleta fina y contundente y lo vamos a llevar a un horno precalentado a 300 grados por unos 12 minutos en este paso vamos nosotros a fundir el chocolate cuando fundimos chocolate siempre debemos de tener el chocolate en trozos uniformes y no muy grandes tenemos un baño maría agua hirviendo a baja temperatura un bol de cristal o metálico y una espátula para irlo mezclando a fuego medio bajo no tenemos afán ahora continuamos con la crema de leche vamos a batir nuestra crema necesiero que esté limpio el vaso tenemos la crema bajamos sellamos y a alta velocidad vamos a sacar la crema y la vamos a reservar en la nevera mientras continuamos con el siguiente paso para el momento 2 vamos a hacer nuestras uchuvas con panela y lavanda vamos a utilizar 500 gramos de fruta uchuvas enteras por 250 gramos de panela unas florecitas de lavanda o una ramita de lavanda fresca vamos a colocarle un trozo de cáscara de naranja por medio y dejamos que vaya fundiendo bueno vamos por el tercer paso y ya sé que tienen muchas ganas de comer postre vamos a eso tenemos aquí el cacao el chocolate acabándose de fundir todavía podemos tener unos tropezones de chocolate que no se ha fundido pero con el mismo calor que lleva los vamos a incorporar vamos a seguirlo moviendo porque ya quiero que no esté muy caliente y lo voy a dejar a un lado a que el repose mientras tanto voy a romper los huevos necesito 8 rompo mis huevos con cuidado para que no se me vayan a romper las yemas tengo mis 8 huevos los voy a sacar al vaso de la batidora y con las manos limpias vamos sacando las yemas después de 15 minutos sacamos la base de galleta del horno y la dejamos enfriar también volvemos a nuestras yemas mezclas yemas con el azúcar y vamos a batir paramos la batidora y limpiamos los bordes para que sea uniforme la mezcla y no vayamos a tener ningún grumo indeseado en la preparación del postre volvemos a poner a batir ya las yemas podemos ver que están pálidas y cremosas mezclo misuchuas siempre no las descuido como sabemos cuando el chocolate está a temperatura medimos la temperatura del chocolate en los lados tiene la temperatura ideal ya voy agregando ya está incorporado y traemos la crema que está en la nevera vamos a ir agregando la crema por pasos en forma envolvente en tres o cuatro adiciones y únicamente mezclo hasta que ya no vea las betas de la crema vamos a invertir la mezcla y nos vamos a la nevera vamos a enfriar nuestras chuchuas que en este punto quiero ver que ya están porque ya están arrugaditas han tomado un tono muy lindo y lo voy a agregar sobre el hielo para bajarle la temperatura podemos ayudarle un poquito lo vamos mezclando la trufa la dejé dos horas en refrigeración y la hemos sacado vamos a utilizar un trapo de cocina un limpión con un poquito de agua caliente vamos a humedecer un poco el agua hirviendo para ir soltando un poco el molde y aquí tenemos otro tip que pueden encontrar en arroba placer escarullas también como quiero que la tajada me quede limpia me quede perfecta voy a coger un cuchillo y lo voy a remojar en agua caliente también vamos a soltar el gancho con cuidado bueno y sé que todos tenemos ya ganas de postre aquí todos estamos con muchas ganas de probarlo pero ya falta este último paso lo vamos a vestir un poco con cocoa secamos el cuchillo vamos a marcar la torta a la mitad la otra mitad nuestras chuchuas un poquito de crema batida solita para cortar un poco el dulce y hemos aquí terminado nuestro postre que es una trufa de chocolate que no pasa de moda un postre de chocolate con un toque de acidez si a mí me preguntaran con qué quisiera yo compartir o acompañar este delicioso postre de chocolate no hay nada más lindo que un café colombiano el café con el chocolate con el cacao tienen el perfecto maridaje disfruten esto fue Cocina con Harry pueden encontrar más recetas y tips en YouTube e Instagram de Carulla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!